Esto es pa' la nena que le gusta el beyanqueo Full de galleteo, hasta el piso ya parezco ateo Creo en ese culo y no creo en eso feo Con mi yaya, por ahí dicen que a tu novio le hace falta gaya Loquita pasa de trago, se acerca y me guaya Me mira con cara de mala para que yo vaya, que yo vaya Me coge de la mano y bailamos pegadito Ella sabe que conmigo la pasa muy rico Con ese culo hasta el hueso le mastico Si no estás conmigo me peco, ready to sing Si quieres subirse la nota en el malentín Que quiero quitarte la ropa y saber más de ti Me sube la química como si fuera una piel Como si fuera una piel Con mi yaya, estás cansada de bobo que solamente le fallan Y yo te cumplo todo cuando te llegué a tu cama Después de hoy me dice si me quieres o me amas Y si te gusta cuando quieres tú vuelve y me llamo Llama a tu casa que yo voy, pendiente a mi vida y todo lo que yo soy Le dice a tus amigas que yo no soy ningún toy Que soy el principal y que no hay como yo Bailando hasta abajo y lento, suave y violento Tentando a tu boca que me bese sin esfuerzo Le hago todo lo que ella quiere que yo tengo los poderes Y beso tu boca, te pone bien loca Me muerde los labios mientras que se toca Ella vive en medallos y cuando le canto Dice yo no aguanto y siente que se moja Con mi yaya, por ahí dicen que a tu novio le hace falta gaya Loquita pasa de trago, se acerca y me guaya Me mira con cara de mala para que yo vaya Que yo vaya Yo soy fanático, es su manera de moverse con mi cántico No va a parar hasta en el cuello, tiene el ártico Me acerco, voy a tocarlo y me dice fantástico Fantástico Ha sido sonando tan pesado que ya no está práctico Me implica todas de diamante, usted de plástico De contar el dinero, voy a ser matemático Matemático Y que ese culo me mate Y yo me entengo aparte De los que hablan de masa mierda y no son buenos que late La tengo haciendo pilates, mis panas son los pilares Viendo distintos lugares, y eso que aún yo no gane Me tiene adicto a ti a tocarte No paro de pensarte, eres mi bebé En mi cabeza de viernes a martes No puedo soltarte, eres mi deber Con mi yaya, por ahí dicen que a tu novio le hace falta gaya Loquita pasa de trago, se acerca y me guaya Me mira con cara de mala para que yo vaya Para que yo vaya Kiddress Y el moiso Un perreíto Pa' que lo bailen completico frames No paro de pensarte, eres mi bebé No paro de pensarte, Yep clauses Un perreíto elly